¡Sí! ¡Fueron esto! ¡Radio Ángel! ¡Fueron esto! ¡Viva mi nido hermoso, cálido y tierno de Estirpe Andaluz! ¡Viva mi nido hermoso, cálido y tierno de Estirpe Andaluz! ¡Bajo el cielo más puro se yerga el tivo, abañada de luz! ¡La perla del oriente, tierra caliente, mi gran Santa Cruz! ¡La perla del oriente, tierra caliente, mi gran Santa Cruz! ¡Viva mi nido hermoso, cálido y tierno de Estirpe Andaluz! ¡Señora de mi inspiración! ¡Te ofrezco el alma mía, dueña y señora de mi inspiración! ¡Canto a mi dulce amada, mi reina, camba con el corazón! ¡Canto a su hermosura, esta chovena de amor y pasión! ¡Canto a su hermosura, esta chovena de amor y pasión! ¡Viva mi tierra linda, mi tierra camba, viva Santa Cruz! ¡Viva mi nido hermoso, cálido y tierno de Estirpe Andaluz! ¡Viva mi nido hermoso, cálido y tierno de Estirpe Andaluz! ¡Bajo el cielo más puro se yerga el tivo, abañada de luz! ¡La perla del oriente, tierra caliente, mi gran Santa Cruz! ¡La perla del oriente, tierra caliente, mi gran Santa Cruz! ¡La perla del oriente, tierra caliente, mi gran Santa Cruz! ¡La perla del oriente, tierra caliente, mi gran Santa Cruz! ¡La perla del oriente, tierra caliente, mi gran Santa Cruz!